Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y ninguno de los que viven y creen en mí, morirá jamás. Elevamos una oración en acción de gracias a nuestro Padre por el paso de la muerte a la vida de nuestra amada Evelyn Vásquez, a quien nuestro Señor Jesucristo ha llamado a compartir su casa. Televida se une al dolor que embarga a la familia Vásquez Jaques por la partida a la casa del Padre de nuestra muy querida Evelyn Margarita Vásquez. Shalom Pati. Sus restos están siendo velados hoy en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Mañana sábado serán trasladados a la Casa de la Anunciación, donde estarán expuestos a partir de las 12 del mediodía. Posteriormente se tendrán las exequias y la sepultura a las 2 de la tarde en el Cementerio Cristo Redentor. Oremos por el alma de nuestra querida Evelyn Vásquez. Shalom Pati.